Vamos a enlazarnos vía telefónica con un hombre que debe estar feliz el día de hoy, con el empresario Oscar Ramírez, quien mantenía un largo litigio con el municipio de León por un predio de casi un hectárea en el Parque Metropolitano. Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes para todos tus oyentes. Dicen que hay dos hombres suertudos y felices en León. Hoy tú eres uno y el otro es Gerardo Kleinberg, que cobró 300 mil pesos por trabajar 20 días en el Teatro del Bicentenario. Ay, me gusta bien. Platícame tus impresiones, ¿terminó ya este litigio? ¿Entregaste ya el terreno del Parque Metropolitano al municipio de León o al propio parque? Sí, mira, en la mañana fui y a las 12 días había citado yo a todos los medios, pues para hacerles saber a toda la ciudadanía que ya podían ir a gozar del terreno para que ya pudieran darle uso. Yo tomé la decisión ya de no, de desistirme por los juicios que estaba llevando y lo hice porque me preguntaban, bueno, ¿por qué primero dijo que no y ahora dice que sí? Dije, porque inicialmente había entendido la situación de que querían que me desistiera de todos los juicios, porque traigo más juicios. Entonces les dije, no, mira, yo... ¿Te afectan también al parque? No, 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 ya sería fuera del parque. Pero también son con el municipio. Sí, sí, también son contra el municipio. Entonces aquí la situación que les dije, bueno, mira, yo dentro de lo que sea de desistimiento dentro del parque, pues no me conviene, pero claro que lo voy a hacer ya por el bien de ciudadanos. Pero si te dieron un terreno muy bueno, ¿no?, a cambio como una especie de cambalache. Pues mira, la verdad, o sea, dieron un terreno, entre comillas, por hablar justamente para ambas partes, ¿eh? O sea, no como la gente creyó que, ah, le están dando... No, bueno, para mí en lo personal, este, fue un, ahora sí, como dicen, un cambalache justo. Y un cambalache justo para el bienestar de la ciudadanía, que yo también lo veo de ese punto de vista, que por eso les dije, mira, ¿sabes qué? Me desisto de los seis mil setecientos y tantos metros, me desisto de la demanda, este, de daños patrimoniales, le quieran llamar así, o gastos y costas, como le quieran llamar. Entonces, me desisto de esas dos cosas para ya darle terminación a esto, ya que el municipio, este, pues ya había ofrecido algo que estaba yo, pues, de acuerdo y que dije, mira, vamos a darle para adelante y vamos a acabar con esto. ¿Es un terreno que está en qué fraccionamiento, Oscar? Mira, está en la campiña, y yo, en realidad, pues, nomás pasé así de pasadita, los que fueron realmente a verlo y analizarlo, ahora sí que fueron los abogados que traigo y todo, para que dijeran, ¿sabes qué? Sí está bien, no hay ningún problema, está dentro del rango de lo que tú quieres y que sale tu terreno. Entonces, este, yo creo que lo que más conviene es ya que también ya cerramos este ciclo. Entonces, dije, bueno, va. ¿Tú habías cercado el terreno en el parque y ya está cerca, se retiraron? Ya quité yo, yo personalmente fui allá para decirles que iba a quitar las cercas para que lo más pronto posible que puedan, ya puedan rehabilitarlo para que ya el ciudadano pueda ir a gozar de... Ahorita debe estar la presa muy bonita, ¿no? Sí, pues, yo ahorita que yo veo que está muy verde, muy bonito, entonces dije, ¿sabes qué? Para que aprovechen a los picnics y todo lo que se venga de eventos. Aquí la situación es de que yo les decía, ¿sabes qué? Yo estoy confiando en el municipio porque nada más firmé un contrato, no firmé escrituras ni nada. Eso se va a firmar después. ¿Pero tú ya desististe de tus juicios como prueba de buena fe? ¿Perdón? ¿Tú ya, tus juicios, te desististe de ellos como prueba de buena fe, digo? Efectivamente, me desistí como prueba de buena fe y como prueba de que sí soy digno de ser ciudadano de esta ciudad. Ya ves que me mandaron... ¿Alguien te había reclamado ya? Sí, ya me habían reclamado. Usted no es digno de ser ciudadano leonés. Entonces, para que la gente se entere de que sí quiero ser digno y ser persona digna de vivir en esta ciudad. ¿Ya la pista se puede usar completa como estaba? Sí, sí, sí. Sí, ahora sí quedó completa y ya quedó sin ningún problema de demandas. Bueno, de parte mía, ¿verdad? Yo ya no tengo que hacer ninguna demanda dentro del parque metropolitano y lo único que sí puedo decir es que vuelvan a ir todos los ciudadanos o los deportistas que realmente hacían uso del parque para que vuelva a rehabilitarse ese parque como estaba. En el ayuntamiento hay quienes no están de acuerdo y dicen que tú abusaste ahí del ayuntamiento. ¿Qué opinas de esto? Mira, yo realmente sí también oí que había abusado y todo eso, que era un abusador y que era un tranza. O sea, en realidad, mira, yo no me siento ni abusado ni tranza porque en realidad ellos fueron los que hicieron todo, o sea, ellos fueron los que hicieron las peticiones, ellos fueron los que dieron ahora sí que la petición a decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar esto por esto. Yo, claro, voy a ver por mis intereses, que es el patrimonio de mis hijos. Y dije, bueno, está dentro de lo correcto de lo que yo estoy pensando que debe de ser. Lo acepto y adelante. Si hay alguien que piensa así, bueno, pues que piense lo que, ahora sí, que lo que ellos quieran. No, no estoy para, ahora sí, como dijo la canción, ¿verdad? No estoy para... ¿Para darle gusto a nadie? A todos, sí, o sea, sí, o sea, yo realmente veo por mis intereses personales sin tratar de perjudicar los intereses del, ahora sí, del leonés, de la ciudadanía. Entonces, por eso también fue que acepté el desistirme de esas dos demandas, que representaban también bastantito dinerito. Que no vamos a hablar de dineros cuanto pudiera ser, pero sí era bastantito. Pero al desistirme de esto realmente ya, yo viéndolo del punto de vista tanto del partido, digamos, del municipio o de la presidencia en general, y de lo, de hablar de Ramírez en lo particular, creo que se hizo una buena, una buena... ¿Negociación? Negociación, sí. Una buena consulta. Para ambas partes y para los ciudadanos, o sea, para la ciudadanía. Muy bien, bueno, pero vas a seguir en litigios, ya nos encontraremos aquí cuando veamos cómo van caminando. ¿Qué vas a hacer con ese terreno que recibiste? ¿Lo vas a fraccionar? ¿Vas a usarlo para ti, para tu familia? Mira, este es en realidad un patrimonio para mis hijos. En realidad yo todavía no sé qué es lo que pudiera hacer, tendría que ir a ver, tendría que ver qué se puede hacer. Y dentro de lo que pudiera ver qué se puede hacer, bueno, pues sí, claro, es caminar y hacer un bien también hacia mi familia y, pues, hacer negocio, ¿verdad? Porque no se puede quedar uno... Bueno, pues que algo rinda. Coincide con que hoy hay nuevo director del Parque Metropolitano, también ya se designó el sucesor. Bueno, pues vamos a ver qué, ojalá se rehabilite ahí, que todo mejore para bien de la gente que usa el parque, ¿no? La verdad me hace una buena noticia porque qué bueno, porque lo que le estoy pidiendo tanto al municipio como al director del parque es que lo rehabiliten y le vuelvan a dar la forma que tenía para que vuelvan a traerse a toda la gente que tenía. O sea, para que vuelva a funcionar ese parque como estaba funcionando y desearles que sea todavía está mejor, que todavía haya más gente. La verdad yo nunca quise acabar con el parque y tan es así que se lo estoy demostrando con el hecho del desistimiento que hice. Muy bien. Pues, Oscar, muchas gracias por atender nuestra llamada y, bueno, pues felicidades en lo que hace a ti, a este, de alguna manera un buen resultado después de un largo litigio y también qué bueno que eso termina ya para que... Dedicarnos a otras cosas, ¿no? Claro. ¿Tu impresión de los funcionarios del municipio con los que negociaste? Mira, me reservo el derecho de hablar. La verdad es, les deseo que sigan caminando como van caminando. A quien sí quiero darle las gracias es a ti por todo el apoyo que nos llegaste, me llegaste a brindar. No, pues eres noticia, mano, pues, ¿qué hacíamos ahí? Ni modo, a eso nos dedicamos. No, bueno, yo sé que a eso se dedican, pero les agradezco, ¿verdad? Porque, bueno, a veces anda buscando uno desesperado, ¿quién lo puede escuchar? Y, pues, tengo mucho que agradecerles el hecho de que, como noticias que dan, me hayan apoyado. De nada, Oscar. Con gusto. Aquí recibimos a todo el mundo y recibimos toda clase de posiciones con respecto a temas que son de interés público. Así que, de veras, esta es nuestra chamba y la hacemos con gusto. A Arnoldo, te agradezco muchísimo y a todos tus oyentes de la radio y televisión. Y, pues, ¿qué más puedo decir? Que gocen su parque. Muy bien. Ojalá esto se rehabilite pronto, se integre y, bueno, quede como mejor que antes. Y ya a nadie se le ocurra hacer ahí cafeterías ni cosas de esas. Esperemos que no, ¿eh? Pues, de mi parte, yo quedo fuera de eso ya. Gracias, Oscar. Arnoldo, te agradezco muchísimo y que tengas muy buena tarde. Buenas tardes. Empresario Oscar Ramírez, que se hizo famoso en estos meses largos de litigio con el municipio. Y, bueno, pues, algunos le reclamaban por haber, defendiendo su derecho, afectado la continuidad ahí del espacio del parque metropolitano, cosa que ya se resuelve.